Hola amigos, ¿cómo están? Una lección que más que vamos a repasar es en este día, Jesús como el gran maestro. El versículo de memoria nos dice, porque Dios que mandó que de la siniebla resplandeciera la luz, es el que resplandeció en nuestro corazón para iluminarnos, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Segunda de Corintios 4.5 Namí, bienvenida. Una lección que tenemos bastante para sacar provecho para esta lección. Sí, Sergio, bienvenidos nuevamente. Ustedes saben que nos pueden encontrar en las redes sociales como www.aulaceven.com. Sergio, en esta ocasión ya estamos en la lección número 5, parece mentira, pero el tiempo se está pasando rápidamente y la lección lleva por título Jesús como el gran maestro. En la introducción de este día nos está diciendo que la humanidad se encontraba destrozada, ensangretada, hecha un caos en el nacimiento de Jesús. ¿Cómo nosotros como humanidad podríamos contemplar el rostro de Cristo, Sergio, si no había una expresión directa del carácter de Dios aquí en la tierra? Sí, y es interesante de cómo Jesús vino a revelar al Padre. Amén. Porque vemos, y quizás tú has visto en la controversia, cómo el enemigo de las almas distorsionó todo el carácter de Dios. Entonces, si nosotros no podíamos ver al Padre, ¿por medio de quién nos lo iban a revelar, no a mí? Sí, nos dice la lección en esta semana que Dios dice que envió a su hijo como una muestra de su amor, pero también una muestra de lo que Dios mismo es, no era, Sergio, de lo que Dios mismo es para con nosotros. Y nos envió también, por medio de Jesús, nos envió al Gran Maestro, del cual la lección está hablando ahora. ¿Cómo se revela el Padre por medio de Jesucristo, Sergio? Bueno, fíjate que es interesante porque dice que Jesús vino a la tierra para mostrar a los seres humanos quién es el Padre. Amén. Así es que es interesante de que si tú no lo puedes ver, si yo no lo puedo ver, ¿a quién podemos ver para ver o reflejar si no es a Jesús? A través de la señalza, del amor, de la compasión, de todo lo que Él vino a hacer, que vino a morir para nosotros, Señor Noemí, para reconciliarnos, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Sí, la lección en ese día nos estaba tocando un antes y un después, Sergio, porque nos dice que en épocas pasadas, Dios había revelado su amor, su misericordia por medio de los profetas que exhortaban al pueblo a volver los ojos a Dios. Pero una vez cuando Cristo vino y nació, dice que nosotros, dice la palabra de Dios, y el verbo, dice, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo de Dios. Cuando Dios envió a su Hijo, no solamente mostró ese amor, sino dice que habitó en medio de nosotros. ¿Quién habitó en medio de nosotros? ¿Será que Jesús nada más? No, habitó el Dios, el Dios creador, el Dios que vino a redimirte, el Dios que te sustenta hoy en día. Entonces, ahí es donde se completó la obra de que ya no era por medio de los profetas nada más, sino la humanidad misma tuvo el privilegio de ver a Dios en la figura de Jesucristo. Es interesante lo que dices, porque ¿quién reveló a los profetas sino Jesús mismo? Y ahora, ahora Él viene hecho carne y nos viene a revelar lo que Él había hecho a los profetas, pero ahora en la personidad de Jesús mismo. Sí, hay muchos versículos que apoyan lo que estamos diciendo. No lo está diciendo Noemí Cruz ni Sergio López, lo está diciendo la palabra de Dios. Y los que puedan llevar a su estudio en Hebreos 1.3 nos dice, Jesús es el resplandor de la gloria de Dios. Hebreos 1.3 es la imagen misma de la sustancia. El término aquí se utiliza en una palabra griega que se usa para una expresión de un sello, Sergio, de un sello, de una marca estampada. Nos dice Hebreos también, irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios. Así es que nosotros podemos entender en este día que al evitar Jesús dentro de nosotros como humanidad, no solamente vimos al Hijo, sino vimos al Padre. Sí, nos dice la lección que así Pablo y sus colegas al enseñar a otros acerca de Jesús, buscaban reflejar el ministerio de las enseñanzas de Jesús del Padre al ser la imagen de Dios. O sea, ¿quién más que el reflejo de Dios? El reflejo no porque sea idéntico, sino por el carácter que venía a mostrar, el carácter que venía a dar el amor, que aunque no podamos verlo, sabemos que Dios se preocupa por nosotros y nos ama tanto, que aun cuando pecamos, Dios estuvo dispuesto a dar a su Hijo en rescate de nosotros. Sí, nos dice, es en la faz de Jesucristo donde obtenemos un conocimiento más claro de Dios. Entonces, la lección de este trimestre está hablando acerca de la educación, ¿verdad? Y nos dice en la lección en este día que es en la faz de Jesucristo donde tenemos un conocimiento más claro de lo que es Dios. Si tú quieres entender qué es Dios, si tú quieres aprender quién es Dios, dice que nosotros tenemos que ver a Jesucristo. Aquí abajo en este día hay una pregunta y nos dice, Jesús reflejó con precisión al Padre, algo que nosotros también somos llamados a hacer, ya que estamos invitados a ser imitadores de Dios como hijos amados. ¿Qué significa eso? ¿Y qué podemos aprender de Jesús acerca de cómo ser imitadores de Dios? Y esa es una pregunta que nosotros nos tenemos que hacer, no a nosotros mismos, sino también una pregunta que nosotros podemos hacer para ustedes. ¿Cómo nosotros podemos llegar a ser imitadores de Dios? Solamente cuando veamos el ejemplo de lo que Jesús hizo en su ministerio aquí en esta tierra, porque nos dice, si me amáis, guardar mis mandamientos. Dice, ser santo como yo soy santo. Y nos da una serie de llamados y una serie de lecciones, Sergio, donde nosotros podemos llegar a reflejar lo que es Dios con nosotros. Y siente que esa es una pregunta que nos podemos hacer, porque yo creo que de todos los personajes bíblicos, no más Pablo se animó o se atrevió a decir que fueran imitadores de él, como él había sido de Cristo. Entonces es algo que nos llama la atención, porque así como el Maestro vino a reflejarla a Dios mismo, quiere que nosotros a través de nuestro carácter, a través de nuestras acciones, nosotros podamos hacer lo mismo hacia los seres que nos rodean, Noemí. Sí, seguimos en el día hablando, en el otro día hablando de lo mismo, en el día lunes, revelar al Padre la continuación. Y nos dice, Juan presenta a Jesús como el verbo eterno. Y aquí nosotros nos remontamos a lecciones pasadas, cuando ya hemos estudiado de la creación, ¿verdad? Y nos dice que Dios era antes de todo. Dios ya existía antes de la creación. Y eso es lo que la palabra de Dios nos dice. También nos dice, Jesús existía antes del surgimiento de este mundo, desde la eternidad. Sergio, cuando nosotros escuchamos esa palabra eternidad, es que ya era antes y no podemos encontrar una fecha, no podemos encontrar una época en la historia de la humanidad de donde ya era, porque nos está diciendo que es eterno. Dice, de hecho, Jesús es el agente de la creación. Él ya existía antes de que el mundo fuera criado. Él es la luz de los hombres, según Juan 4.1. Dice, y como la palabra que vino al mundo, alumbra a todo hombre. La luz apareció cuando el mundo estaba en una completa oscuridad. ¿Cuál era la luz que apareció, Sergio? ¿Qué luz es la que apareció? Jesús mismo, porque dice que era el verbo, y el verbo se encargó para venir a darnos el testimonio de parte. Fíjate que hay una cosa que me llama la atención en la educación, página 76, que dice, Cristo vino para restaurar ese conocimiento. Vino para poner a un lado la enseñanza falsa, mediante la cual los que decían conocer a Dios, lo habían desfigurado. Cristo vino a manifestar la naturaleza de su ley, revelar en su carácter la belleza de la santidad. ¿Por qué? Porque nosotros a veces como seres humanos, estamos en un mundo caído que a veces queremos hacer la voluntad de Dios, pero a veces la distorsionamos. Por eso era el énfasis de Pablo de poner en el libro de los hebreos un énfasis. ¿Para qué? Para que sus seguidores, para que las personas no distorsionaran la palabra de Dios, como a veces, muchas de las veces ocurre. Y yo creo por eso nuestros amigos están aquí, porque ellos quieren saber de la verdad que está revelada en la palabra de Dios y que estamos pasando a través de los repasos de Escuela Sabá. Sí, nos dice que cuando Jesús vino a ser encarnado, cuando Él habitó, cuando se hizo humano con nosotros, lo hizo con el propósito de mostrar el carácter del Padre. Ahora, ¿cuál es el carácter del Padre? A través de las Escrituras nosotros vemos cómo Dios nos ama y nos dice con amor eterno, te he amado, por eso te he prolongado mi misericordia. El carácter del Padre es amor y nos dice para darnos la oportunidad de que nosotros podamos examinar nuestra vida, dice. Y nos dice también la palabra del Dios, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y es interesante, porque antes, fíjate que Felipe hizo una pregunta, dice muéstranos al Padre, ¿no? Y dice tanto. ¿Cuánto tiempo habían andado con ellos? Ahora, nosotros podríamos hacerle una pregunta a las personas que nos están acompañando en esta ocasión. ¿Tú has visto al Padre? ¿Has visto al Padre a través de tu relación con Jesucristo? Porque nosotros podemos estudiar muchas lecciones de Escuela Sabática. O tomar a Felipe como pretexto de que, mira este, como alumno, pues lo había reprobado, ¿no? Porque tanto que anduvo con Él. Pero tú que nos estás mirando, ¿cuánto tiempo has caminado con Jesús? ¿Lo conoces verdaderamente? ¿Sabes quién es? ¿Has conocido al Padre a través de Él? Son preguntas que nos pudiéramos hacer, porque podemos criticar a Felipe acerca de lo que preguntó. Pero cuando tú estés en una situación igual, ¿qué vas a decir? Muéstranos al Padre. Ajá, exactamente. Entonces, la pregunta esa también aplicaría a nosotros. ¿En realidad estamos conociendo al Padre? ¿O simplemente hemos escuchado de Él como muchos de los discípulos? Sí, nos dice, ¿cómo leer la mente del Gran Maestro? ¿Cómo nosotros podemos llegar a leer la mente del Gran Maestro? Sergio, personalmente yo pienso que podemos llegar a entender al Gran Maestro solamente por medio de las Escrituras, ¿verdad? Así es. Y aquí nos dice que Pablo estaba especialmente al cuidado de la Iglesia de Filipos, de cómo ellos podían entender la forma de cómo Jesús había tomado esa forma de siervo. Y lo podemos encontrar en el libro de los Filipenses, en el capítulo 2. Y sí quiero tomarme el tiempo para leer esto, porque a mí se me hace que es el centro de la lección misma. Así es muy importante. Y dice Filipenses 2, del 6 al 11, El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Por lo cual también le exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de toda la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios. Este es el centro de la lección, ¿no? Sergio, ¿cómo él no se aferró en ser ese Dios que nosotros tenemos? Sino dice que se humilló, que él vino y tomó la forma, no solamente la forma humana, sino la forma de un siervo, de una persona humilde, o de una persona que estaba al servicio de... Ahora nosotros podemos decir, ¿al servicio de quién? Al servicio de la humanidad, Sergio. Sí, fíjate que es interesante, porque dice, una lección diferente del gran maestro, que la gran obra de la educación y la salvación de Dios no se logra mediante la autoexaltación, sino humillándonos ante Dios y sirviendo a los demás. Es lo que hizo Jesús. ¿Cómo ganó nuestra gratitud? ¿Cómo ganó nuestro amor? Haciéndose, humillándose más aún que nosotros, porque nosotros como seres humanos tenemos ese egoísmo. Entonces, pues, la forma que nosotros podemos leer la mente de Dios es haciendo lo que a Él le gusta, lo que a Él le agrada, para poder... ¿Te imaginas si pudiéramos leer la mente de Él? ¿Cuántas de las personas que están a nuestro alrededor o de que están a tu alrededor ya se hubieran convertido, ya hubieran sido partícipes? Porque si tú muestras ese amor que Dios mostró hacia la humanidad, no hubiera corazón que se revelara ante su carácter. O el servicio desinteresado, ese servicio genuino del que nos está hablando la lección. Porque esas son las lecciones que nosotros podemos aprender del Gran Maestro. El servicio, el amor desinteresado, la negación por el prójimo. La lección nos dice aquí, el Gran Maestro y la reconciliación. Hemos estado estudiando que Él vino y se hizo siervo, pero aparte de hacerse siervo y de llegar a la muerte y muerte de cruz, como lo dice la carta a los filipenses, dice que Él tenía el propósito de la reconciliación. ¿Reconciliarnos con quién, Sergio? Con el Padre. Recuerde que nosotros cuando Adán y Eva pecaron, pues se hizo esa separación. Entonces, ¿qué es lo que tenía que pasar? Tenía que venir alguien a reconciliarnos con el Padre y de esa forma nosotros poder tener nuevamente acceso al cielo. Sí, la lección en este día nos toca y nos dice que muchas veces nosotros humanamente tenemos una separación de un amigo, de un familiar, pero cuando existe la reconciliación y la relación vuelve a ser otra vez buena. Dice que nosotros como humanos nos alegramos. Cuanto más nos deberíamos de alegrar nosotros cuando nos reconciliamos con el Padre. Ahora, ¿cuál es la forma de reconciliación que podríamos tener en estos momentos? La única forma de reconciliación que podríamos obtener o oír es escudriñar las palabras de Dios, ponernos a cuentas con Dios, Sergio, porque le fallamos a Dios en toda hora, a todo momento y mientras nosotros gocemos de esa gracia inmerecida de Dios para con nosotros, deberíamos de tener esa necesidad de estar a cuentas con Dios para que por medio de la muerte de Cristo Jesús podamos reconciliarnos con Dios Padre. Sí, fíjate que es interesante porque dice que en su encarnación Jesús participó de la obra de reconciliación y nosotros también estamos invitados a participar de ella. Dios nos ha reconciliado consigo mismos a través de Cristo y ahora a nosotros, junto con Pablo, se nos da el ministerio de la reconciliación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Buscar a otras personas, hablarle a otras personas. Y ese es un trabajo que nos incumbe a nosotros y a ti que nos estás mirando. Nos dice San Juan 17, 18, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Entonces, si él vino para reconciliarnos con el Padre, dice que nosotros deberíamos de ir a buscar a otras personas para que se reconcilien nuevamente. Y nos habla la lección también de aquí, los primeros alumnos del Gran Maestro. ¿Quiénes fueron los primeros alumnos, Sergio? Unos pastores comunes que yo creo que pensaríamos que ellos ni siquiera tenían la calificación de que podían ser sus alumnos, ¿verdad? O probablemente podrías decir tú que no estaban escritos en la clase, en la aula de clase, pero esos fueron los alumnos, los primeros alumnos. Dice que fueron pastores, que fueron testigos del nacimiento del Hijo de Dios. A esos también fue María, también fue José, y más adelante fueron los reyes magos los que buscaban al niño para adorarle, ¿verdad? Pero ahora nos dice, los pastores comparten la identidad del niño con los demás, que es un salvador, Cristo el Señor. Ahora, tú y yo somos alumnos, Sergio. Estamos en una aula, estamos en la escuela. Necesitamos esa educación cristiana, porque aunque ya ustedes nos podrán ver ya avanzados de edad, ya con canas, necesitamos la educación cristiana, porque no hemos llegado a reflejar el carácter de Cristo, porque no hemos tenido todavía esa completa reconciliación con el Señor. Cuando nosotros no cumplimos la obra, cuando nosotros no cumplimos con lo que Dios nos ha llamado a hacer, no podemos decir que estamos reconciliados completamente con el Señor, Sergio. Dice, en su adoración al gran maestro, aquel cuyas enseñanzas admiramos, es más que un educador, un educador sabio. Él es Dios que vino a habitar con la humanidad. La educación cristiana tiene su origen en la adoración a Cristo. ¿Por qué es tan importante la educación cristiana? Porque cuando nosotros mandamos a nuestros hijos a la escuela de gobierno, ahí no le van a enseñar acerca de Dios, no le van a enseñar acerca de la redención, no le van a enseñar acerca de la adoración. Entonces, si tú puedes, mándalos a la escuela cristiana. Pero si no puedes, tenemos un gran trabajo en nuestra casa, Nemi. Sí, el trabajo no cesa, ¿verdad? Ya para concluir, la lección nos dice que nosotros podemos aprender que Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Y la educación divina es una necesidad de buscar, buscarlo a Él primeramente. Nos dice también, si alguno tiene sed, venga y beba. El que cree en mí, como dice la escritura de su interior, correrán ríos de agua viva. Y nos dice, así que todos nosotros, todos los que hemos estudiado el folleto de escuela sabática, todos los que decimos ser cristianos, dice, a quien se nos ha quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. Quien es el Espíritu, no hace más. Quien es que el Espíritu Santo nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados en su gloriosa imagen. Y nos dice, allí tienen ustedes el secreto de la influencia que podemos ejercer sobre nuestros alumnos. Reflejemos a Cristo. Esa es la invitación. Aprendamos del Gran Maestro. Reflejemos a Cristo. Todos los puntos que se tocaron en esta lección, la encarnación, el ministerio de la reconciliación, estudiar más para aprender más del carácter de Dios. Sergio, yo creo que son importantes para nuestra educación cristiana. Te invitamos a que compartas el repaso de Escuela Sabática. Aquí puedes dejar tu mensaje, petición de oración, aquí déjalo. Pero también tenemos programas durante la semana, no tienes que esperar el sábado, no tienes que esperar solamente a compartir este programa, sino que tenemos otros más durante la semana para que tú puedas estar motivado haciendo las cosas de Dios mientras que Él viene. Sí, Sergio, por la gracia de Dios, esta pandemia, esta situación nos ha ayudado a nosotros a poder seguir firmes en el camino de Dios. Y tenemos una programación el lunes. Se encuentra Sergio López en los segmentos Los Ritmos de la Vida acompañando con el hermano José Alaniz. El martes estamos teniendo un ministerio de capacitación. Si a ti te interesa entrar dentro de este ministerio para aprender más acerca de la palabra de Dios, comunícate con nosotros, déjanos tu número de teléfono, déjanos tu nombre. Si quieres entrar a la sala de reuniones, porque esta es una sala de reuniones, deja tu número de teléfono, comunícate con alguien de la producción y ellos te van a dar más información acerca de esta capacitación. El miércoles están los grupos pequeños virtuales, 7.30 de la noche con Marcos Terrón. El jueves nuevamente se encuentra Sergio el que nunca se cansa en su segmento secretos acompañado con Luis y si quieres algún otro invitado, deja tu comentario si te gustaría ver a otra persona ahí participando. El viernes estamos en la recepción del sábado y el sábado nos encontramos el gozo, el gozo, la fiesta, la fiesta espiritual de vernos unos a otros, de poder compartir el repaso de la lección de la semana a las 10 de la mañana en Zoom. y si no quieres reunirte con nosotros en la sala de Zoom búscanos en YouTube, búscanos en Face Live, estamos transmitiendo y también tenemos culto divino. Amén. Por lo que vemos casi está cubierta toda la semana así es que no hay ningún pretexto para no buscar de las cosas de Dios. Amén. Si es que búscanos. Acompáñanos la próxima semana en el repaso de la lección que va a estar, si esta te pareció interesante, la próxima va a estar más interesante. Que Dios te bendiga. Bendiciones. Bendiciones.